Miren lo que Miren lo que me mandó Israel Órale, está buena ¿Qué hay que hacer? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Tenemos que llenar esto Hola, soy Brian Escabeche Hola, yo soy Evo Escabeche Hola, mi nombre es Israel Soy el de los pelos parados en YouTube Y soy creador de contenido digital Mi ocupación es que soy comediante Tengo un canal que se llama Clínica de Fútbol Y a eso me dedico Merezco ir con mi selección MX y Visa Rusia Porque siempre necesitan a alguien que ponga el humor En un momento tenso o en un momento difícil Es mi pasión Y también uno de mis grandes sueños es ir a un mundial Entonces espero cumplir esa meta De repente les va a hacer falta Por ahí alguien que le pegue bien al balón Igual en una de esas me convoca el profesorio Saca a alguien de la lista y me mete a mí ¿Por qué no? Los talentos que tengo Buena pregunta Este... No sé Divertirme Pasarla bien Creo que lo único que tengo es hacer reír a las personas E improvisar Sé decir el abecedario al revés No sé si eso sirva Eso de repente sirve, ¿no? En la selección que digan las cosas al revés, ¿no? Que si soy un gran incondicional Por supuesto Les doy likes a todos sus tweets Veo todos los videos Tengo las letras de la selección Todas aquí en el pecho ¿Las quieren ver? Miren Yo siempre voy Los acompaño Trato de apoyarlos Y vamos con todo México ¡Suscríbete al canal! Incondicionales ¡Sí se pudo! ¡Logramos superar este épico casting! ¡Nos vamos con Visa y mi selección MX a Rusia! ¡Woooh!